Junaev y los galletones del colegio Juan Yo estudié en un particular subvencionado ¿Qué te pasa, Juan? Súber casoso, acá afuera Sale de mierda Si eres súper casoso o súper cachichi La verdad que sea, Juan, en serio, mejor Vete de la casa No, si, yo siento que ustedes, no, yo siento que ustedes De verdad, si, si, si Es que el Tommy con la alto, Juan, van a hacerte nada Juan, que es Pascual Es Pascual, ¿ves visto lo que viene al Pascual? No, no No, mira, ¿sabes qué voy a llamar? Juan, pásame tu sistema operativo, André ¿Qué te está pasando ahí? Juan, es un iPhone que te crista acá ¿Qué va a ser el iPhone de esa mierda? El iPhone 2045, Juan, ¿qué te crees? Está todo grisado, Juan Juan, no tiene nada, Juan, tío Pásame ese Android Está recién sacado la tía Con un plan de 45 dólares, Juan Pásame ese mierda, Juan ¿No te lo voy a pasar? Por favor, se pierden las cosas Si me dices la palabra mágica, yo te lo voy a Juan, me estoy sacando las cachas, Juan Te voy a sacar la concha de su madre Juan Juan Juan, te voy a martir ese chico, Juan 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 Juan, te voy a romper Juan Juan Juan, diles a este Juan que pare Puedes parar Te voy a sacar la mierda, Juan Puedes parar Juan, te voy a pegar Mano, dile que pare, por favor ¿Te has pegado con un palo de golf a hueona? Imbécil, ¿qué te pasa? ¿Te has pegado con un palo de golf, Juan? Rota de mierda, con plaza ¿Vos sabís lo que va a ir? Sal de acá, Juan Sal de acá, Juan ¿Vos sabís? ¿Y sabís qué más? ¿Y sabís qué más, loco? De verdad, Juan Eres un imbécil, Juan ¿Vos qué opináis de lo que está pasando? Perro, acá en la pieza hay un flight Perro, Juan Y ve lo que, con quién estamos, Juan ¿Qué onda, Juan? Es un flight de mierda ¿Qué buena tu actitud, Juan? ¿No ves que yo estoy aquí súper relax, Juan? Puta, acabo de llamar un güiro, Juan ¿Y tú, Juan? Juan, te queda, pasto Juan, ¿cuánto querés, Juan? Puta, da una... Dime, dime, para llamar al tíder, Juan Puta, necesito unas 30 lucas Para llamar el piolado Perro, ¿pero vas a llamar al Fon? No sé, préstame tu pipa Pero, perro, es que mi pipa tiene gris Ven, porque la pipa mía te va a pasar Juan Perro, mi pipa tiene gris Y yo te dije que para ti te dejarais el fino, Juan En serio, que realmente ese minuto te va a hacer cagar, Juan No sé, ¿qué? Juan, tú eres como de neuronas livianas, Juan Entonces, ya, pásame el pato que tenés ahí ¿Son cuántos? Puta, perro, es que ¿cómo me decís pásame el pato, Juan? Es que ¿cuántos G tenís, Juan? Es que me quedas perdiendo, Juan ¿Cuántos G tenís? Juan, ya pásame el fino que tenés Perro, voy a llamar al tíder, Juan Sí que no tengo Le dije que tengo crimen Perro, puro crimen Yo gané con crimen Porque realmente me gusta Me gusta quedar lerdo Un desnucamiento, nal Oye, ¿qué? ¿Qué guay está creyendo esto machucado? ¿Qué guay, oye, loco? Oye, loco, ¿qué guay? ¿Y vos qué guay te estáis creyendo? ¿Qué guay te estáis creyendo? Oye, ¿sabes cuántos te ricos la vas a ir mirando, no? ¿No hay? 261 Es una guayada, pero es una guayada, Juan Para mí sí, po, Juan Esa guayada con un minuto, Juan No, es por mirarte en menos, Juan No, es por mirarte en menos, Juan No, es por mirarte en menos, no, 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 no Perro A lo pido bastante, acagué en hambre así como más tarde, Juan Oye, ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa, culiao? Pobre, el pobre roto, Juan Bueno, a ver si te sale por los poros, los flares, te guay Oye, hermano, y el pobre roto culiao, que quiere ser pico ¿Quiere ser pico? ¿Cuándo está ahí en primer plano lo que hicieron? Lucas, se me va a apagar el teléfono Se me va a apagar el teléfono, Lucas, güey Está me ha volado, güey Güey, güey Lucas, de verdad Yo siento que Estás cometiendo una falta grave Mírame, da la cara de tanto culiao Güey, güey, porque que me ganja Pero tenis carnet Prendamos el quinto Lucas Trata la lectura La costara No tanto Te voy a preguntar qué pasa Con el mechicote No sé qué le pasó No sé qué le pasó Yo sé quiénes son mis amigos por el tiempo que llevan a la huil No sé qué le pasó Hay crack C group No sé qué le pasó No sé qué le pasó Unmaking Y No. Y